Hola amigos de Arte en Tus Manos bienvenidos una vez más a su canal hoy les traemos un proyecto que es sencillo y fácil de elaborar miren es este servilletero que nos va a servir para decorar nuestras mesas en temporada navideña es algo muy útil y queda muy decorativo así que los invito a que me acompañen a elaborar este proyecto y como siempre saquemos toda esa creatividad bueno amigos entonces para comenzar nuestro proyecto vamos a utilizar un trozo de madera en este caso voy a utilizar una pieza de pino que yo tenía y esta tiene una medida de 14 centímetros por 5 y un calibre de algo menos de 2 centímetros si ustedes tienen de pronto un poco más angosto también sirve listo entonces no que no sea muy delgado entonces esta pieza y también vamos a utilizar una pieza o vamos a cortar una figura de con la forma de una casa en mdf este mdf es de 6 milímetros de grosor de todos modos las medidas yo les voy a dejar la plantilla en la descripción del vídeo les dejo el molde esto algo más o menos así que vamos a hacer esto entonces ahora lo primero es tomar pintura de color siena natural y vamos a darle una pintada a los dos lados a esta pieza entonces es lo primero que vamos a hacer la otra pieza esta base si queremos le podemos aplicar un poco de laca barniz o si ustedes prefieren lo pueden dejar así entonces por ahora lo que vamos a hacer es pintar esta pieza listo entonces comenzamos ya nuestro proyecto bueno después de haber pintado esta pieza miren por ambos lados y aquí por los bordes también excepto la parte de abajo no hay necesidad de pintarla entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar a decorar vamos a decorar esos extremos del techo y de esta parte de las paredes utilizando porcelana fría una masa de porcelana y crono porcelana fría como la conozcan en su país y lo que vamos a hacer es tomar un poco vamos a avanzar la hacer una tira una tira plana que vamos a colocar en todo este borde listo entonces una superficie que podamos vamos a hacerlo de esta manera si vamos a hacer una tira y después la vamos a aplanar de esta manera ganamos bien después de que esté así lo que hacemos es comenzar a recubrir el borde del techo así vamos a pegar acá en todo el extremo no necesitamos que quede perfecto precisamente si queda irregular mejor porque lo que vamos a hacer es simular como si estuviera la nieve sobre el techo así amigos entonces vamos a distribuir la bien hasta completar esta parte y también lo vamos a hacer en estos dos extremos bueno amigos miren como queda aquí ya coloque por el borde de esta parte y queda por los dos lados así ahora vamos a tomar otro trozo y lo vamos a aplanar para formar una puerta entonces le vamos a dar la forma podemos ayudarnos con con una regla para irlo moldeando lo vemos miren de esta manera podemos moldear aplanar y así nos sale una puerta es algo muy sencillo no necesita que sea perfecto hasta la vamos a pegar aquí así de esta manera si de pronto la porcelana fría no queda bien adherida y más adelante se despega podemos pegarla con un poco de silicona entonces si lo aplicamos así fresca y ya se adhiere bien y ya quedaría la puerta y vamos a hacer una ventana para esa ventana sencillamente vamos a hacer pequeñas tiras y la vamos a armar la porcelana fría se presta mucho para hacer estos trabajos pero entonces siempre debemos cubrirla con el plástico porque se nos puede secar entonces aquí vamos a sacar pequeñas tiras y vamos a comenzar a armar la ventana digamos que nos quede muy perfecta no no hay problema de que quede así porque precisamente vamos a simular como si fuera de crema esta esta es una casa de jengibre entonces estas piezas y nos quedan así un poco con las líneas onduladas queda bien listo entonces así lo vamos a continuar haciendo armamos la ventana listo amigos esta es la idea si la terminamos acá y vamos a colocar piezas atravesadas para dar esta forma de reja a esta ventana miren cómo debe quedar ya la ventana si se va a ver la pieza listo mientras esto se seca un poco más entonces vamos a trabajar sobre la base aquí en la base les voy a mostrar hice dos orificios estos dos orificios son porque voy a introducir unos alambres acá está el alambre corte dos piezas de alambre de 12 centímetros del arco este alambre que voy a utilizar es se llama alambre para tendedero esto lo utilizan para en los patios de ropa para colgar la ropa ya listo entonces este tipo de alambre o un cable eléctrico que tú tengas listo puedes utilizar entonces lo importante es que el agujero que hagamos aquí en la base sea de un tamaño que nos permita introducir estos alambros que queden más bien justos y no nos vaya a quedar de pronto flojos que se salgan listo entonces vamos a hacer dos orificios separados de del extremo hacia adentro más o menos unos 5 centímetros vamos a ver si es verdad unos 4 centímetros y medio y entonces esto es para introducir estos alambres vamos a tomar una pinza de bisutería y en el extremo en uno de los extremos vamos a doblar la punta en uno de los extremos en cada alambre le vamos a doblar la punta y ahora lo que vamos a hacer es tomar unas cuentas que voy a utilizar de estas con unas cuentas para hacer pulseras estas son en madera de colores vivos y éstas las vamos a introducir aquí en estos palitos esto entonces vamos a variar los colores bueno después de que terminemos de introducir las cuentas en el alambre debemos dejar un pequeño espacio para poder introducir en la base de madera listo entonces ahora vamos a introducirlo vamos a hacer buena presión sin que se nos doble vamos a introducir las dos piezas como les dije esta base de madera la podemos barnizar o si ustedes prefieren dejarla así natural bueno como ustedes pudieron ver entonces entran un poco a presión no se salen fácilmente entonces no tenemos necesidad de aplicar pegamento o si ustedes lo desean de pronto una pequeña gota acá por ahora listo entonces aquí vamos a darle la vuelta como si fuera una especie de bastón esto es lo que vamos a hacer darle una apariencia a esos bastoncitos de dulces así nos queda este y este otro también lo vamos a hacer para el otro lado que debemos hacer lentamente así entonces van a quedar de esta manera listo entonces aquí ya queda una parte de nuestro servilletero decorada aparte de eso también con porcelana fría también elabore este pequeño muñeco de jengibre como pueden ver acá simplemente hacemos una figurita la pintamos utilizamos o utilizamos el mismo tono que aplicamos en esta en la casa con unas pequeñas piezas de porcelana hice esto y unas cuentas pequeñitas también de madera o alguna cuenta que tengas así pequeña esta es para pegarla en esta parte entonces sencillamente vamos a aplicar un poco de silicona vamos a pegar que nos quede allí bien acomodada ahora vamos a esperar un poco más a que se seque la casa para terminar decorando y después vamos a pegarla en la base bueno cuando ya la casa se le haya secado el porcelanicrón o la porcelana fría lo que hemos aplicado de esto entonces vamos a dar un pequeño retoque de pintura blanca en todas estas piezas listo vamos a utilizar pintura acrílica y vamos a aplicarle para que realce más el tono blanco para que nos quede más intenso ese color y ahora vamos a comenzar a decorar utilizando las cuentas de colores las mismas que utilizamos para los bastones entonces lo que vamos a hacer es tomar estas cuentas e irlas pegando aquí separadas aquí en la parte superior del techo y esto entonces vamos a tomar la silicona estos tienen un agujero en el centro entonces en este en esta parte donde lo vamos a aplicar aplicamos acá silicona y la vamos a ir pegando así de esta manera esto entonces variando los colores para que nos quede bien bonito así vamos a ir pegando estas cuentas así simulando como si fueran dulces listo entonces vamos a hacer esto aquí en toda la parte del techo y también vamos a rodear la puerta con estas mismas entonces vamos a pegar esto primero y después hacemos otro de otra pequeña decoración acá amigos miren cómo se ve aquí ya le pegué las cuentas como les había mencionado la puerta y también este pedazo aquí utilice otro tipo de cuentas que son así pegué una forma de corazón aquí en la puerta y voy a utilizar otras acá para hacer una corona esto entonces son cuatro con forma de corazón y dos redondas de color rojo las de corazón son de color verde entonces simplemente lo que vamos a hacer es pegarlas con la silicona con mucho cuidado para no irnos a quemar vamos a hacer la corona de esta manera vamos a pegar 4 en la parte de arriba así y estas dos que son redondas las vamos a pegar aquí abajo para formar una corona una corona navideña así de esta manera y así queda lista la corona miren cómo quedó esto entonces ahora solamente nos resta es pegar esta pieza aquí en la base entonces ya tenemos que esta es una cara del servilletero entonces por la otra cara lo vamos a pegar así lo vamos a ubicar centrado y para esto vamos a utilizar pegamento blanco pegamento para madera lo vamos a aplicar y lo vamos a dejar que se seque muy bien entonces ya el proyecto lo debemos dejar quieto para que este pegamento fije muy bien en la madera todavía no hemos aplicado barniz y de pronto ustedes lo van a aplicar primero pegamos esto y después podemos aplicar el barniz para que él se adhiera mejor a la madera entonces simplemente hacemos un poco de presión queda fijo y nuestro proyecto prácticamente ya está terminado miren así se ve por los dos lados y queda listo para ser utilizado en las mesas de nuestros hogares para colocar las servilletas es un detalle que podemos elaborar para decorar nuestros hogares en época navideña o también para dar un obsequio es un detalle curioso que podemos también obsequiar bueno amigos espero que les haya agradado este proyecto como siempre agradeciendo que nos acompañe y nos apoyen recuerden suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo vídeo muchas gracias por estar con nosotros como siempre y un abrazo fuerte para todos nuevamente aquí en arte en tus manos un abrazo fuerte